Diablo, mira, te muestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en tu reino, hágase tu voluntad, ya te ha mostrado este Dios, te salve María llena. Ah, no mames, güey, míralo, míralo, güey. ¿Quién eres en realidad? Mira, ahí se ve que se asoma, eh, y ahí vamos a tener mucho cuidado, eh. Hola, buenas noches. Vente, vamos a acercarnos, mientras sigan compartiendo y comenten si ustedes lo llegan a ver, amigos. Uy, 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 ¿hola? ¿Quién eres? Hola. Vénganse, amigos. Miren, aquí fue donde se vio, miren, aquí fue donde se vio. Exacto, hijo, exacto, por ahí. Hola, buenas noches. Venimos a grabar nada más. Vénganse. ¿Quién quiere que entremos, amigos, si no nos vamos a otra locación? Seiscientas compartidas y nos vamos a una segunda locación, eh. Segundo video. Segunda transmisión. Vámonos, vámonos, vámonos. Vénganse. Oigan, oigan, oigan. ¡Hola! Oigan. ¿Cómo estamos de audio y video, amigos? Miren. Ahí, ahí, ahí clarito se ve. Como el, como el, como el árbol anterior, donde chocó una bruja que grabó. Mira. Ey, güey. Mira. No mames. Mira, es alguien. Ahí está parado alguien. ¿Quién? ¿Hola? ¿Quién será, quién será, quién será? Míralo, míralo. Ahí está. Chequenlo, 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 amigos. ¿Para dónde se ve? Exacto. ¿Quién será? Ey. ¿Quién es? Le corrió. Le corrió. Mira, porque ya no se vio aquí. Ya no se vio aquí. Es una persona como vestido de blanco. Roberto Velázquez. Gracias, hermano. ¡Venda! Vente, vamos. Sigan compartiendo, amigos. Ahí se vio, eh. Ahí se vio. Vénganse. ¡Buenas noches! Oye. Vente, vente, vente. ¡Hola! Se ha de haber metido. Se ha de haber metido, hijo. Hay que tener mucho cuidado, tío. No sé. No sé, pero... Amigos. Allá yo siento que están. ¿Ustedes qué piensan? Por favor, comenten, eh. Comenten qué es lo que oyen, qué es lo que ven. Y todo, amigos. De verdad que es espeluznante esto que estamos viviendo aquí. Y no se lo quisiera dar a crédito a nadie. ¡Hola! Estamos tomando la debida precaución porque alguien andaba... ¡Hola! Eso, 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 eso. ¿Qué será? ¿Para qué será? ¡Exacto! ¿Qué rollo? ¿Qué será eso? ¡Hola! Somos exploradores. Arriba hay alguien, güey. Arriba se vio alguien, eh. Oiga, somos exploradores. ¿Quién es usted? Ponte al tiro, güey. Hay que ponernos al tiro, volteando para atrás de repente. ¿Hola? ¡Hola! Este silencio no me gusta, amigos. Este silencio no me gusta. ¡Hola! Caminaron, caminaron, caminaron. Hay que tener mucho cuidado, caminaron. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, ven, a ver, ven. No sonate si no está nadie. ¿Hola? Mira, es ropa, güey. Es ropa. Aguas, 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 aguas. Aguas. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Qué pasa? Las huellas se ven nuevas. Exactamente, se ven nuevas, güey. Las huellas se ven nuevas. No toques ni la ropa, Edu. No toques ni la ropa, Edu. A ver, espérame, espérame, espérame. Miren. Es ese. Exacto. Esa ropa no me agrada a nadie. Debes usar guantes. No traemos guantes, amigos. ¡Uy! ¡Ajá! ¡Atrás! ¡Ey! ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Alguien está atrás. ¡Uy! ¡Hola! ¿Quién es? Este silencio no me gusta, güey. Este silencio no me gusta, hijo. ¡Uy! ¡Uy! Acá sí. ¡Ah! ¡Para ahí! ¿Quién eres? No manches, ¿quién es? ¡Hola! No vaya a estar aquí en arriba. ¿Quién eres? Puedes subir, gente. Puedes subir. Es normal. Es así. Es que la vamos a entregar. Porque hay un peón. No, 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 no. ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Exacto! ¡Edu! ¡Edu! ¡Mira, güey! ¡Mira! ¡Mira, güey! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Es alguien, güey! Si tú me preguntas, ¿es alguien? ¡Ve, güey! ¡Mira! ¡Mandes, güey! ¡Ve, güey! ¡Mira! ¡Mira, güey! ¡No te invoco, paparón! ¡Mira, mira! ¡Vente, vente, vente! ¡Mira! ¡No te invoco, paparón! ¡Ve, güey! ¡Está invocando al diablo, güey! ¡Ve, güey! ¡Ahí está lo que vieron, amigos! ¡Exacto! ¡Es alguien! ¡Es una persona! ¡Y dice! ¡Dice estar invocando al diablo! ¡Exacto! ¡Mira, güey! ¡Tiene el pelo largo y negro! ¡Exactamente! ¡Vean! ¡No hay que hacer ruido! ¡No hay que hacer ruido! ¡No hay que hacer ruido! ¡Me imagino que esté en trance, hijo! ¡Mira! ¡Exacto, güey! ¡Es una persona, güey! ¡Sí! ¡No, sí! ¡Es una persona, güey! ¡Sí es una persona, güey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sigue! ¡Está! ¡Está! ¡Exacto! ¡Está! ¡Está invocándolo, güey! ¡Fíjate, fíjate bien, fíjate bien! ¡Amigos, sigan compartiendo, por favor! ¡Porque estamos presenciando algo inmedito! ¡Esta persona quizás, quizás llegue a contactar bien el demonio! ¡Tiene exactamente, amigos! ¡Tiene el pelo largo! ¡Tiene el pelo largo! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Dios mío! ¡Exacto, hijo! ¡Está invocando al diablo, güey! ¡Está invocándolo, güey! ¡Amigos, sigan compartiendo, por favor! ¡De verdad! ¡Oigan! 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 Se entregó mi alma Uy, uy, cállate, cállate, cállate No, no, no lo interrumpamos Amigos, ustedes opinen Vamos hacia él O nos esperamos ¿Qué hacemos? Comenten Mira, 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 mira Edu, ¿qué canta? No mames Estoy buscando al diablo ese bar Le grita que le entrega su alma Exacto Míralo Dios mío De todo más Hay que seguir rezando, hijo Hay que seguir rezando Hay que seguir rezando A ver, a ver A ver, vamos a acercarnos un poquito más Le vamos a dar su mejor Por eso aquí para poder correr cualquier cosa, hijo No creo, no creo Exactamente no creo, no creo No creo que el diablo se haga presente Porque estamos en cámara No creo Miren Dios mío, miren Fíjense Fíjense, 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 fíjense Miren Está en trance, está en trance Esa, 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 esa persona Miren No, no No vamos a rezar No vamos a rezar, amigos Porque es lo que queremos es Que si esta persona está llamando al diablo El diablo se acerque No, no hay que acercarnos No, no hay que acercarnos No, no hay que acercarnos Dios mío Tengo ojos, pataná Ay, Dios mío No creo, amigos No creo que seas Miren A la madre Papá, mi amor Sálelo, sallelo No grites Cállate, cállate, cállate No grites No grites Madre santa Mira No mames, güey Mira Mira cómo salió el diablo, güey No, 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 güey, no, güey Manches No Manches, qué es eso Salió Ah, caray Mira, güey Es un hombre muy elegante, güey Ah, caray Es un hombre muy elegante, ve Ve, güey Manches Es un hombre muy elegante, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto Manches Está muy elegante, güey Es santanás, güey Sí Míralo Ella gana el rostro Abre el hocico Con mangas, güey Míralo Padre santísimo Salió muy elegante Salió muy elegante el diablo, mira Ve, güey No manches Hijo Está bien elegante, güey Está bien elegante, hijo Anda en traje Exacto, veanlo, güey A los manches hay moscas Exacto Hay moscas, güey Hay moscas, hijo Dios mío No es por la presencia del diablo, güey Es la presencia Míralo No le acercan, míralo No, güey, no, güey No te acerques A ver No manches Mami Mira, ve La gente tiene que comentar Exactamente, amigos Ustedes, ¿qué piensan, amigos? ¿Es el Jean Clopas o quién es? Comenta Mira Mira, ve Mira, ve Vigo y ve Aguas Míralo, míralo No queremos No queremos arruinar este pacto Está haciendo pacto con el diablo Mira Está haciendo pacto con el diablo Y él salió Y él salió Se le ven los cuernos Mira, mira, nada más Aló, 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 aló Exactamente Dios mío, vean Vean Exacto Exacto, mira Vean, vean, vean Vean Dios mío Dios mío Señor Jesucristo Le del Padre Yo te invoco, Señor Jesucristo Vean Eh, güey Lo está tocando el diablo, güey Lo está tocando el diablo Pachas, papá Espérate, hijo No mames Es el diablo, güey Es el diablo, mira Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Gracias Venga a tu reino Venga a tu reino Vájase tu voluntad Ya está como en el cielo Ya buscaste el diablo Te salve, María Y en el escenario Así será contigo Benditares entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Vájase tu voluntad En la tierra como en el cielo Sí, 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 sí Cuando recé se fue, güey Cuando recé se fue, güey No mames, güey No, no le hace, no le hace Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Y damos hoy nuestra paz De cada día Perdonar nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Nos líbranos Y guardamos de todos los males Amén Venganse, venganse Marche, eso está bien raro Vente Vente Hola 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 ¿Por qué condenaste tu alma? Vamos a ver ¿Quién es, güey? Hola Hijo, chécale por allá Chécale por allá Se pudo haber ido por allá O por aquí No mames Dios mío Esta cosa Este vato, güey, se fue, güey Exactamente, güey Es, güey, o se metería por ahí ¿O qué pedo? A ver, vente Yo digo que se Que se metió por ahí Yo digo que sí se metió por ahí ¿Quién eres? ¿Quién eres en realidad? Mira ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres? No mames, güey Espérate Espérate, espérate No, sí ¿Quién eres? ¿Quién eres en realidad? Adiós Ay, aguas ¿Quién lo vio pasar aquí? Ey ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres en realidad? El poder de Cristo está manifestado en este lugar ¿Quién eres? Miré que cuando rezaste Miré que cuando rezamos Te fuiste Le tienes miedo a Cristo Se enojó con nosotros Se enojó con nosotros Se enojó con nosotros Porque le rezaste Es lo que pasó, pa Amigos, ¿por qué saldría? Ah, no mames, güey Míralo Míralo, güey ¿Quién eres en realidad? Nos va a llevar ¿Quién eres en verdad? Nos va a llevar ¿Qué es lo que quieres aquí? Mira No mames, güey Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Más líbranos y guárdanos de todos los males Amén Líbranos, Señor Jesucristo Quédate aquí grabando, güey Ese cuarto no tiene salida Tú quédate aquí grabando, Edu Aquí quédate grabando Y yo me voy Yo me voy a ir para allá Voy a acercar mi cámara, güey Aquí quédate grabando Y de aquí nada entra, nada sale Tú reza, güey Reza Reza la magnífica Este cuarto no tiene salida Ahorita nos fijamos Ey La sangre de nuestro Señor Quédate grabando, hijo Aquí no pierdas de vista La sangre de nuestro Señor Jesucristo Tiene poder Padre santísimo Edu No te desconcentres Sigue grabando Sigue grabando A la madre Ya me mie Amigos, este cuarto no tiene salida ¿Quién lo vio que se metió aquí? ¿Quién vio que se metió aquí? Aquí se metió esa madre Exacto Sigue grabando, hijo Sigue grabando ¿Eh? No, no te desconcentres No te desconcentres Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No mames No hay nadie Amigos, este cuarto No tiene salida Este cuarto no tiene salida, amigos No te desconcentres No te desconcentres Sigue grabando Sigue grabando Para que nadie salga Sigue grabando Amigos, este cuarto no tiene salida Madre santísima Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Dios mío No te desconcentres, hijo Sigue grabando ahí Y sigue rezando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la gracia divina y el poder de nuestro Señor Jesucristo Sigue grabando, hijo Sigue grabando El mal El mal Se irá de este planeta Míralo No mames, mira Acá enfrente Míralo La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder Ahí está No mames, güey No digas mamadas Me va a llevar, me va a llevar, me va a llevar Hijo Espérate No te desconcentres, güey Ahí está, hijo Ahí está Y si me lleva ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey, güey! ¡Muches! Jesús Marí y José Jesús de Nazaret, bendito ¡Uy! ¿Escuchaste? No te desconcentres No te desconcentres No te desconcentres No te desconcentres El Espíritu Santo Prevalece El amor de nuestro Señor Jesucristo ¡Uy! Sepulta el dolor Y la maldad del diablo Amén Recuerda que te venció en la cruz Estás dolido, bestia Bestia Estás dolido Sal Sal Sal, aquí está nuestro Señor Jesucristo con nosotros Sal Él nos acompaña Pensaste que murió en la cruz Resucitó al tercer día Recuerda, animal Oilo, oilo, oilo Anda ahí, anda ahí Regálenme un amén, todos Todos, todos Regálenme un amén Por favor Recuerden, gente, que Aunque estén ahí en casa Vendo la transmisión No se les puede brincar Esa cosa se puede meter Y ya a lo mejor No se les pasa nada a la gente Así es que vamos a ver, amigos Si comentan amén, amigos No se va a pasar nada Amigos, ¿quién lo vio? Comenten amén Amén Comenten todos Vamos, vamos, vamos Amén Así es, coméntenos Se les puede pasar algo 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 a su casa Así es, se nos comentan amén Amén, amén, amén Amén todos Y ya no son nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Más, líbranos y guárdenos De todos los males Amén Líbranos No creo, no creo Espérate De verdad tienes mucho poder Exacto ¿De verdad tienes mucho poder? Demuéstranoslo Si no estamos a tachar como un Como un fariseo, un escriba Si de verdad tienes mucho poder Demuéstranoslo No creo que tengas más poder Que el de Jesucristo nuestro Señor No lo creo Todos comenten amén, amigos Todos comenten amén, por favor Padre Todopoderoso, amén Todos, todos, todos comenten amén Todos comenten amén Sal si estás ahí Sal Señor de las tinieblas Oh tú querubín grande Tú que te querías sentar en el trono Encima de las estrellas ¡Muéstrate! A su mecha No mames, güey No digas mamá Ay, Diosito santo ¿Qué es lo que buscas de los humanos? Ay, papá Y yo me ven ganas de correr, eh No No me voy a correr, papá ¿Qué buscas de los humanos? ¿Qué buscas de los humanos? ¿Qué buscas de los humanos? Dijo nada ¿Qué buscas de los humanos? ¿Qué buscas de los humanos? ¿Buscas nuestra perdición? ¿Buscas nuestras almas? ¿O buscas Que seamos la conexión Para redimir tu gran pecado Que fue quererte sentar En el trono de nuestro Señor Padre Todopoderoso Comenten amén, amigos Comenten amén Para que se vaya esta cosa Comenten amén Amén, Señor Jesús Amén No mames, se fue Luego luego, güey Luego luego, palizante se fue Amén, Señor Jesús Recuerden que de esa manera Pueden retirar al diablo, amigos Amén, Señor Jesús Amén, Señor Todopoderoso Amén, Señor Grandísimo Amén, Señor Y, Señor Jesús Amén, Señor Jesús Amén, Señor Jesús Madre de sangre Uy, aguanta No, no, espérense Tengo nervio, tengo nervioso Estoy nervioso ¡Ven! 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 ¡Uy! ¡Quién está ya! Es una fea. Es una fea. Es una fea. Es una fea. Me había un asesado, amigos. Me había un asesado.